Un niño de mierda Es un niño de mierda Te ha pasado un niño corriendo de mierda No, diga de mierda, por favor Sí, cabrón Lo siento muchísimo por el niño Era un niño de barro, un niño, un bebé, un algo No, no, era un niño como de 7 años No, no sé, así, corriendo por aquí por el pasillo Era un niño que no pintan a estas horas en esta casa No me toco lo cojones Oye, se parecía a Carola de pequeño en verdad, así como rubito y tal Y medio loco En verdad, soy yo un poco Medio loco, pero se agilipo ya Oye, TC, ¿y tú cómo dices? ¿Medio loco de qué? ¿En qué te basas? Escúchame, ¿ha corrido para aquí dentro? ¿Para dónde ha corrido Carola? Por aquí, por el pasillo Seguidme, seguidme Está de nuevo el evento del pasillo Mira, mira, aquí, mira, mira ¿Dónde? Pero no la ha caído loco, ¿vale? Como antes Hostia, el vudú se es El vudú, creo que es que cuanto más aprietas más lo calienta Eh, ¿quién entra ahí? Que ahí hay una luz, ¿no? Es como... No, es esa radio Está cortando el cuerpo Ah, muy bien hecho ¿Qué cojones es esto, tío? Loco, y esto está encendido, ¿no? What the fuck Vale, pruebo Salgan de la sala, por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí ahora mismo? Bitch Bitch Fuck, fuck Shit, shit Alguien insultarle Porque es la forma de verle ¿De Cher? ¿De Cher? ¿De Cher? Cher Belif, ¿no? De Cher, la canción de Cher Ojo No ¡Mira, mira la pelota! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira a un niño chiquitico! 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 Hermión Hermión, no me jodas Hermión Granger Sí, palabra de niño Jesús Hoy estamos en Harry Potter ¿Embrión? ¡Embrión no! Hermión 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 Hermión, Hermión, ¿no? Hermión La cosa es riéndose La cosa es riéndose Sí, la novia No, la cosa es riéndose De verdad Yo sí, yo sí Ahora sí, ahora sí Ah, coño Me vi, queda loco Victoria ¡Uy! Ha cambiado la sala ahora, ¿eh? ¡Eh! ¡Un carracho! Dios santo ¿Y esto? Esto es un easter egg Es lo de antes, sí Yo creo que esto es al margen del fantasma Sí ¿Es un wey de zona segura? ¿El stay calm aquel si llegas? Yo creo que puede ser ¡Magna! No, es con ñ, Carola ¡Magna! Va, vale, maña, que fuerza ¿Qué ha pasado? Veo triple ¿De la relación cromática? ¿De la relación cromática? Escucha, el 13 la relación cromática Agus esh es el triple y diría Encima Maura centers me formación cromática El 13 en un botellón Chicos, siento aberración cromática Siento aberración cromática En un botellón Sabéis lo que es Me joda loco A ver, reacción problemática, de primera. Hostia, hostia, hostia. Otra vez, lo de la habitación. Yo debería de ir a eso, que a los nuevos niños. ¡MF! ¡MF! Aquí, vale. Le hablo, eh. ¡I speak! ¡Move! ¡Move, guys! ¡Move, guys! ¡Move, guys! ¡Move, guys! ¡Move, solo! ¡Move, solo! ¡Hola! He visto un 3, eh. ¿Estás aquí? ¡4, 4, 4! ¡4! ¡Bajo cero! ¡Bajo cero! ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿Puedes mover? Vale. Vale. ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Son of a bitch! ¡Sook my cock! ¡Sook my balls! ¡Sook my titis! ¡My titis no! ¡My balls! ¡Temperatura! ¡Temperatura congelada! ¡Tengo frío! Nos falta una prueba más. ¿Es spirit box o canvas? Vale, es ectoplasma y helado. Aquí lo pongo aquí el canvas o algo. Hermión, estás sobrevolada en la saga. Es mucho mejor Ronald Willy que es imbécil. Imagínate comer tú. Ahí, dile que te pinte. Dile que te pinta ahí. ¡Píntame! ¡Píntame! ¡Píntame la carita! ¡Píntame la carita! conductante Hand on the canvas. ¡Joder! ¡La pu estar madre que nos parió! ¡El fuego! ¡El fuego! Se ha encendido el fuego, eh! ¡Sí, ha encendido el fuego! ¡Wow! Este había un phantasma que lo leí antes que decía lo del fuego, eh! Ya ¿Puedes pintar en el canvás, por favor? No lo repito ¿Me entiendes? Estoy muy héroe ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Déjamela, déjamela, a ver Hermione Hermión El fuego otra vez, chicos Digo Hermión y se calienta, literal, ¿eh? Pita, pita Hermión Surge De las tinieblas Hermión Ha pintado, ha pintado In the canvas Venga, vamos, vámonos Ahí decimos desmontando, poquito a poco Hostia, lo que le... No jodas, ¿sí? El demonio, si no lo enfadamos, si no lo enfadamos, el entoría no ataca Hostia, pues le insultan un par de veces, de hecho, ¿eh? Un poco, un poco Un poco, un poquito Es un... Es demonio 100%, chicos Es el demonio loco del co... Recoge las bolsas de sal Por las ratas muertas en la caldera Vale, a ver, dividamos las tareas A gusto Tú y yo a por las ratas Vale, silencio en su casa, ¿eh? Respetémosle Tengo una rata Pues a la caldera Tírala, tírala solo Que la cogemos nosotros Otro hace lo vuestro La caldera está abajo, ¿no? No, aquí no está, ¿eh, tú? No, aquí no está la caldera Se habla de arriba, igual es de arriba Sí, se habla de arriba ¿Dónde la sierra? Oh, no Escucho cosas, me quiero de aquí, ¿eh? Sí, es alentada en la sala del sofá Vale Hay que buscar la caldera Urgente Tú Tú, 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 tú Hay que coger la bolsa de sal Hay que coger la bolsa de sal Tengo una rata Vale, tengo la bolsa de sal ¿Cómo se tira? Vale Echad las ratas Y aquí hay otra bolsa de sal, ¿eh? La tengo yo aquí Pero la bolsa de sal ¡Eh! Las hemos cogido, ¿eh? Dos misiones hechas, trece, creo, ¿eh? Bueno, pero tío, ya está Nos va a dar pelas, ¿sabes? Que sí, que sí Hemos mejorado un montón Igualmente Nos dará el dinero O sea ¿Será un conjunto de misión Lo que nos da el dinero O es solamente una a una? Claro Bueno, lo veremos ahora Vámonos ¡Uh, cabrón! Sí, damos cada una ¡Qué bueno, loco! ¡Ojo! La pasta, ¿eh? Cuidado Mucho mejor Vale, pues ahora sí Me compro la cámara 150 en esta, tío ¡Oh, cabrón! Los muertos, piso ¿Qué pasa? ¡Ojo! Pero aquí hay muchísimos niños Porque No Es un poco raro Que salga un hombre Sprintando Y aquí hayan habitado niños Es que O sea, con mucha gente Que ha habido aquí, supongo Está raro, ¿no? La palabra Eh, pues Nadie, la verdad ¿A que no? No, no, no Agus, es nuestro deber Como exploradores Investigar ¿Qué es eso? Ve tú Ay, Dios mío Las puertas, ¿eh? Aquí hay alguien, ¿eh? Sí, aquí, ¿eh? Me fumo un porrazo Si es que te escuchamos Simplemente te estamos ignorando Escúchalo ¿Lo escuchas? ¿En serio? Una polla tuya, ¿eh? Una polla te comas Juguemos Cabrón Escúchame ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero sí Pero vamos a ponerlo allí En la bajada de la escalera Una polla tuya Vale, no, pero espera, espera Espera, una cosa Hay que despedirse aquí, ¿vale? O sea, tenemos que despedirnos Antes de... O sea, cuando estamos hablando con ella Hay que despedirse Sí, cuando te clave ¿No escucháis de verdad? ¿Me estáis diciendo? ¿De verdad que no lo estáis escuchando? No, estamos escuchando ¡No, Agus! ¡Céntrate! Pero que no es por el espiribó Loco, que me está hablando aquí De ver, yo no entiendo Una puta mierda ¿Dónde está Serpi? ¿Ha muerto y está haciendo Oye, ¿o qué? No, 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 está aquí ¡Serpi! ¡Agus, escúchame! ¡Somos nosotros! ¿Me oyes? ¡Has perdido la cordura! Hola, otra vez, tío Estoy viendo... ¿Cómo dijo? Ah, la oija ¡Céntrate, Agus! Tengo una aberración cromática En el sótano En el sótano ¿Dónde estás? Espera, espera, espera Tiene que colocarla Buah, esto es mala idea, ¿eh? Ya, ya, pero a ver si habla Por el hecho o algo ¿Puede haber que verme? Este es de los auditivos ¡Ojo, ojo! W W ¡Guau, ¿no? Work Work Está aquí Está aquí Carpintería, sí ¿Vale? He perdido el cuadro He puesto la movida, ¿eh? ¡Adiós! ¡Goodbye! Eh, chavales ¿Os habéis despedido? ¡Me cago en vuestros putos muertos! Yo sí, yo sí Vale Draw in the common ¿Cómo es? ¿Cómo se decía? Eh, paint in the canvas ¿Eh? No, tiene que estar solo, ¿eh? Tiene que estar solo ¡Qué rico! La cena está servida Oye, una cosa ¿Qué tenemos? Temperatura bajo cero ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Nada más Vale Nada, nada Eh Le cuesta un montón pintar Es tímido No le gusta como Mostrar su arte Está como iniciando ¿Les ha costado pintar? Les cuesta un montón Lo de pintar Eso también se ha copiado del pasmo, ¿eh? ¡Oh! Me está dando un amarillo Me está dando la pálida Me está dando la pálida ¿Habéis visto eso? No No, pues yo me voy para la calle ya, ¿vale? Venga Ya os quedéis aquí Dale Hasta luego Cierra la salida No, no cierre Que si no Y Spiritbox también es verdad También ha hablado Bueno, bueno, bueno Yo solamente escuché lucubraciones Pero ningún tipo de dato Ficticio y correo Que se puede corroborar, ¿eh? No, no sé No me vas Lo que ha dicho Agus Agus se está muriendo No lo, no le ves Can you paint my ass? Déjale Dejale hablar a solas A ver si Yo qué sé Sí, déjale Y dele que dibujes Ser bien plan Déjale con sus cosas Por favor Por favor Por favor Podriste pintar un cuadro Impresionante Sublime incluso Adnan ¿De dónde es tu nombre? Porque la verdad Que en mi puta vida Lo había escuchado No te sería más fácil Ser Adán O algo así, tío Cáguate Cáguate en todos sus muertos ¿Can you paint in the glass? In the canvas Hostia, hasta aquí ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? You got no time, ¿no? ¿Qué he dicho? Me ha dicho Me ha dicho Que me quieren matar No es broma Y te ríes Tú eres gilipollas Tiene 912 años 912 años Un chaval Fíjate ahora Con la movida del voto Y esto Se lleva muy bien El fantasma Mira, tío Estoy de la polla Voy a hablar con el tío Le voy a decir sosegadamente Que va hasta allá ¡Corre! ¡Viene detrás de mí! Era como Chicos Era como un Era como un monstruo Rollo del Half-Life Goodbye Goodbye Creo que cuanto más O sea, la ouija Peor Has roto la ouija Has roto la ouija, loco Madre mía Has creado una conexión Con el más allá ¿Eres consciente de esto? Pero yo creo que ahora Somos amigos, ¿no? En verdad, ¿o no? Sí, tan amigo Que te ha roto la puta ouija En la cara Tío, venía de aquí Y no del Warbench, ¿eh? De frente, del pasillo Lo he visto yo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Because you are? ¿Qué dice? Sí, sí ¿Sabes eso o no? Sí, sí, hago Sí, sí, sí Todo rayado Pero escucha, Agu ¿Tú sabes mi perspectiva Cuál ha sido? He entrado en la sala Había un tío hablando Con un cuadro recién aparecido Y Serpi mirando el solo Diciendo Hello, hello Suándole toda la polla ¡No! ¿Tú sabes lo malo que es para la circulación eso? Escúchame, es fatal ¿Desde cuándo se hace yoga sin Serpi? ¿Desde cuándo se hace yoga sin? Vámonos 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 Es verdad que Serpi lo ofendió, ¿eh? Chicos Una cosa Es cierto que Serpi ha sido el que más le ha insultado No, escúchame, escúchame ¿Sabéis si le ha hablado a Serpi? Sí, claro Ah, si le ha hablado a Serpi Yo creo que nos ha hablado todo el mundo, tío Yo escucho también No, si el fantasma le ha hablado a Serpi Sí, me ha hablado Sí, pero yo estaba allí también Me ha hablado allí también Me ha hablado Ya, pero una pregunta Si suena la voz en la sala ¿A qué es? ¿A él o a todos? Es que no sé No, pero hay veces que A vos oye cosas y tú no las oyes O sea, debe ser eso Claro, antes te he dicho yo No escucháis eso Me ha dicho que no Que te estás quedando loco Y yo me estaba hablando, tío Pero te estaba hablando Hablando O sea, hablando Bueno, hablando Haciendo cosas ¿Me permitís una observación, por favor? Las dos veces que ha aparecido el cuadro y he hablado Estaba solo Por eso de que creo que no Si entráis a media Vale, pues venga Pero creo que empieza solo Métela ese Venga, mira, hazme una cosa Vamos los tres Y entro yo, si quieren, entro solo Vamos ¿Cuándo cojones? ¡Hostia! Espera, espera, espera Hay que ir juntos, sobre todo Si es el abadón Hay que ir juntos Vale Y como mirar a todos los lados Yo creo que es eso ¿Qué quiere decirlo de defenderse? Estar ahí, estar atentos Cada uno en una esquina o algo No sé Buscando eyaculación fantasmagórica Cada vez que veo el fantasma ese colgado Me da todo el mal rollo Hostias, qué miedo, coño Luisito Comunicant ¿Puedes pintar en el canvas? Aquí, 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 no, no Pintar en el canvas ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis escuchado eso? No Está aquí, está aquí, está aquí En medio del pasillo, eh No, no Yo no escucho nada, eh Al cuadro Seguro Que me va a reventar, eh Que lo sepáis que me va a reventar Luisito, nunca jamás Nunca jamás comunico más Mira 구 Pantá en la canva Pantá en la canva De Oxford Pantá en la canva Uy la puta Me cago en Dios que miedo No me jodas No me jodas Que miedo y bicho Hola Vámonos Tenía como una cara Como con una máscara blanca tío Que miedo Vale el MF yo creo que Se me ha subido al 4 en un momento Hostia está aquí en la puerta Está en la puta puerta Tu 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 Que guapo el modelo este Me recuerda al del viaje de Chihiro Con la máscara esta blanca Wow Vale descarta el MF Si descartalo Descartalo si Te ha ignorado a ti Carola O sea ha pasado de ti Como si estuviésemos marcados Agus o yo Yo creo Que yo lo he dicho Yo creo que yo estoy marcado Porque yo la llevo escuchando un rato Y hablándome Y ustedes no la escucháis Si no me estáis trolleando No la escucháis Por lo tanto yo estoy marcado Y pues yo me he ido con 13 Y ha venido para nosotros Porque ha pasado de ti Tres carajos Bueno a mi me ha salido en la puta gara Y me he cagado encima Vale mira descartemos Yo creo Dada lo que tarda en pintar Yo descartaría Lo de la eyaculación Fantasmagórica Y descartaré también Y el MF Y el KUM Quedan dos O huellas O huellas O huellas O descartar A ver un revera no puede ser No no ocurriría demasiado ¿Sabes? No Hantu Sería Hantu Si descartamos huellas Sería Hantu Hantu No la jugamos a Hantu Puede ser eh ¿Qué hace el Hantu? NV Con el añito Hablando con ellas Podría ser eh Buah pues 100% 100% eh Me la jugaba Al hablar contigo Te convierte en una presa Más fácil De mi me ha hablado Si es ese Es Hantu eh Serpi lo dijo antes Justamente cuando Después murió Que dijo si conmigo Hasta hablando Solamente conmigo Ya lo tengo Full Hantu A ver las ratas Se pueden hacer bien eh ¿Sabes? Las ratas son fáciles Mira hay una cosa La vela Si no la recogemos La perdemos Por lo tanto Hay que ir a por la vela Y si no hay que pagar Otra buena pacha Vale Full rush a las ratas eh Y que se caigan Algunos de la vela Ya tengo una rata Tengo una rata ya Olvidaos Esto se hace de fácil Llevo una rata ya eh Mira el caldero Está aquí Que susto coño A ver está aquí la rata La otra Aquí está la vela Sí ahí la va a pagar fácil eh Voy por la otra rata Me cago lo muerto Blow out the candle Blow out the candle ¿Sabes lo que no me gusta de aquí? ¿Por qué sobrado? Estamos encerrados si vienes ¿Sabes? Bueno tampoco Poco antes Ah Mierda Una polla tuya No vayáis Dice Apaga la vela Ya no viene Tranquilo Tranquilo Funciona la teoría Funciona eh Viene Viene Pero que juntos cabrón Por aquí nos vamos Por el lado que no venga Tío que puto mal rollo da No me jodas eh Si si tú Me cago en ti Parece mi padre Cuando va a hacer futil los sábados Vamos a coger las ratas Que es dinero gratis ¿Pero la vela la habrá apagao? Seguro Un segundo Un segundo Un segundo Vale vale Aquí te esperamos Bueno vamos Eh full Full rush a las ratas Full rush a las ratas Que es lo más fácil Y la vela y la rata Vamos venga Pero que si nos separamos Nos mata Pero por eso Pero vamos juntos A por las ratas Coño Venga vamos juntos Aparte te garantizo Que aunque estemos juntos Nos mata igual ¿O no? Detrás Detrás Dream O sea La puerta Cierra Mira para allí Si me vayas para allí No puedo venir yo creo En plan Zona segura Pero en base a qué Dream En base a qué No sé La música de Countdown It's the final Time down Tere pepe Tere pepe Vale ya no está Por cierto ¿Habéis visto alguna rata? Porque yo no he visto ni una rata No me camino Es que mientras corría Porque me persiguía un fantasma Pues no he podido pensar mucho En la rata 13 ¿Cómo comprenderás? Pues yo sí No he visto Aquí hay otra Detrás 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 ¿Viene? Es el Serpia que hay tío No no es el Serpia No es el Serpia Estoy donde la muñeca Aderece Vale Sótano Sótano Yo creo que están en el sótano La última Ayuda Ayuda ¿Qué es esto? Claro Para que lo hagamos Se habrá activado ya Pues meterse ahí seguramente Yo también Sí ¿Entramos? Sí Sí ¡Mete, metelo! ¡Mete, te coto cojones! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Mátame, hijo de puta! ¡Vamos, cabrón! ¡Eh! Está entero ¿Sí? Sí ¿Ya está? ¿Somos inmortales? En su caquita Cuando es silla ¿Ya está o qué? ¿Es un tío allí cojado? ¿Qué cojones? Sí ¿Me estás contando? Mira El Serpi Oye, qué bajón, ¿no? Me esperaba como algún tipo de invocación demoníaca Busquemos la rata, chicos ¡Aquí está! ¡Me cago en...! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es ese ruido de mierda, tío! ¡What the fuck! ¿Qué ha sido ese ruido, tío? ¡Qué miedo, loco! ¡Ay, mi niña, que descansa! Ya pasó Fue un sustinho la dama de bonita Tranquila, mi niña Sonó muy mal eso, ¿eh? ¡Me la pela, me la pela, me la pela! ¡Me la pela, me la pela, me la pela! ¡Me fallé en el culo! ¡Vamos, cabrón! Escúchame, escúchame Falta solo la vela y podríamos intentar hacer la... Es que... Es que lo de la vela, chicos Y la de 13, ni te cuento Nah, estamos fuera, chicos Claro, pero ¿cómo lo hace el caro? ¿Qué haces, caro? No lo entiendo Pues saber jugar este puto juego Me de tanto picoteo que te pegas No, 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 no Es que hemos acertado un montón O sea, estamos abuso y yo marcaos literal, ¿eh? O sea, hemos acertado Yo creo que hemos acertado 100% el bicho A ver, coño 13-X es muy listo Esto ha sido porque Has usado la puta guifa La guija fin, ¿sabes? Tampoco tiene mucho más La guifa La guifa Tengo que tener en cuenta Que yo también estoy al 7, ¿y tú? Pero ahí fue el que nos ha marcado Es lo que hemos dicho antes, tío Eso es Eso porque sabe que sois colegones Los dos Del 1 al 10 ¿Cuántos huevos hay? Dirá Dir tú a encender la vela Y decirle que la apague Pero se supone que la vela La dejamos encendida Lo mismo que tu nombre de Twitch Lo mismo que tu nombre de Twitch Menos 13 Esos son los huevos Esos son los mismos Menos 13 huevos Me cago en ti Lo hago yo, tío Sois una panda, hijos de No te temo, Lucifer Pues he estado en zonas Más oscuras que esta Lugares indenarrables Para el ser humano Recuerdos casi tétricos De momentos nefastos De mi vida ¿Y pretendes aún así Asustarme? ¡Demonio! ¡Apágame la vela! ¡Sóplamela! ¡Blow the ball! ¡Blow the ball! ¡Blow the ball! Ahora ponte tú aquí Ponte tú aquí Mira como... No, pero Quiero que sea como mirando Un poco al horizonte Como que la foto no es forzada Mira un poquito al horizonte En medio lado Eso es ¡Ay, vaya! ¡Eso es! Ahora subí la Twister Y di La vida a veces son momentos ¿No? Ahí está Flamo Yo aseguraría Yo aseguraría ahora La pela Que es muy importante Vamos a cobrar mucha pasta Ahora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Está guapo Me está molando, loco ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Qué miedo, tío! ¡No me jodas! El 3 en un botellón Chicos, siento aberración cromática Ha 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 Gracias.